¡Levántate! ¡Levántate! ¡Muy bien, pero levantamos! ¡Y de la mañana estemos! ¡Uy, la mascadilla, la mascadilla, claro! ¡Ay, Dios mío! Soraya, ¿qué tal? ¡Ay, muy bien! ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¿Cómo estás? Y Alfonso, pues muy contenta de estar siempre aquí en Toledo con vosotros. Y además, hoy vas a estar en Toledo mucho tiempo. Sí, hoy voy a pasar todo el día con vosotros. ¿Qué va a pasar esta noche allí? Mucha atención, que hoy tenemos a Soraya en Toledo. Sí, cuenta, cuenta. Bueno, pues esta noche, de esos pocos conciertos que ya quedan en vivo, vamos a aprovechar, por lo menos el mío, siempre se dice el penúltimo, ¿no? Pero en realidad es el último de esta temporada. Vamos a cerrarlo aquí, en Toledo, un concierto junto a mis compañeros de Bombay, con los que hice esta canción, de lo bueno. Y hemos hecho un repertorio muy especial para Toledo, en el que vamos a repasar grandes temas, que sobre todo traemos muy buen rollo, porque es lo que ahora hace mucha falta. ¿Cómo es esa mezcla levantina-extremeña, claro? Fantástica. Sí, siempre a casa moviendo. Date cuenta que son los dos extremos de nuestro mapa de España. Total. Y entonces eso une. Pero hay una cosa en conexión que la gente no sabe, y es que yo vengo de Valencia de Alcántara. Y ellos son de Valencia, entonces el Valencia nos une. El Valencia nos une. El Valencia nos une. Sí. Así es que esta noche, a partir de las 9 de la noche, están las entradas a disposición del público. En la terraza Summerland, ¿verdad? Eso es, en la terraza Summerland, Bombay junto conmigo. Y que la gente sepa que allí se van a utilizar todas las medidas de seguridad, que van a estar ustedes felices, disfrutando. Va a ser una noche Toledana buena. Qué buena. Porque yo creo que hoy vamos a disfrutar de una noche maravillosa. Yo creo que es que la has tenido tú, esa energía que siempre traes de tu tierra. Hombre, yo sé que es verdad, ayer nos cayó una en Madrid muy gorda, y dije yo, por favor, que yo quiero esta noche en Toledo pasarlo bien con la gente. Y sí que me gustaría recalcar justo, Julia, lo que acabas de decir, ¿no? Si no se pudieran hacer las cosas, no las haríamos. Yo quiero mandar un mensaje a la gente que está en casa, que nos está viendo, que es cierto. Está pasando lo que nos está tocando vivir a todos, pero que incluso así podemos hacer una vida dentro de lo que cabe medianamente bien, con calidad. Y que cumpliendo con lo que se pide siempre, que es la mascarilla, la higiene y la distancia, nosotros dentro de ese concierto vamos a mantener toda esta normativa hasta el último detalle. O sea, que pueden estar tranquilos. Bueno, y además, mira, todo esto que estás contando es casi como tu último trabajo, luces y sombras. Sí, 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 Alfonso, no sabes, mira, después de tres años, cuando empecé a darle vida a este proyecto, jamás, nadie imaginamos, ¿no?, que nuestros planes se iban a truncar de esta manera. Pero quiero mandar también, yo siempre intento sacar esa parte positiva, ¿no? Yo creo que por primera vez en mi carrera, en estos 15 años de carrera, un disco ha venido a cumplir con el cometido que tiene la música, que es acompañar, a mandar mensajes de ánimo. La verdad es que cuando el equipo y yo hicimos esa última reunión de ¿salimos para adelante o no? Porque este disco salió el 24 de marzo, en pleno acogeo. En pleno confinamiento, pandemia, todo. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por si ahora la gente necesita más que nunca agarrarse a algo. Estamos encerrados en casa, un buen libro, una película, un buen programa, un programa de radio. Por eso, Soraya, hay que mandar el mensaje que tú decías a la gente que hay que, por supuesto que hay que respetar si una ciudad, una localidad castellano manchega tiene medidas especiales, respetar los horarios. Pero tenemos que entre todos contribuir con ese granito de arena, seguir yendo a un restaurante a comer con las medidas de seguridad. Yo creo que todo el mundo está intentando poner de su parte, entre todos podemos salir de esta, los artistas necesitáis que os apoyemos y tenemos que estar ahí. Pues a lo mejor no podemos darnos abrazos cuando bailamos, pero no pasa nada. No, no. Decía el otro día una psicóloga que la manera de expresar y de comunicarnos ha cambiado, pero ahora podemos hacerlo de otra manera y seguimos expresando igual. Yo creo que todo esto es un paréntesis, lo sabemos, hasta que esto se consiga de alguna manera regularizarse, llegue esta vacuna. Pero yo creo que hay que aceptar el momento que nos ha tocado vivir y dentro de esas circunstancias hay que hacerlo de una manera positiva. Lo que no podemos hacer es quedarnos en casa, yo siempre digo muertos de asco, que eso de verdad, eso no es bueno. Y hay una cosa que se llama salud mental, señores, salud mental y hay que alimentarla con buena energía. Y déjame que te diga que el mensaje que llevas hoy en las orejas y mucho amor. Love, mucho love. Oye, habla hombre, hombre, mucho love. Desde que has llegado a la tele, cuando ha llegado Soraya a Castilla-La Mancha Media, estábamos ahí, esos ratejos que tenemos, que también los que nos dedicamos a estar en los platos encerrados para tomar un poquito el aire, que nos viene muy bien. Y ha llegado ella, bajaba de su coche y salías ya con esa energía y esa fuerza que necesitamos. Y tú lo decías, el miedo lo único que hace es enfermar nuestra mente. Y estamos ya pasando un mal momento y necesitamos que nuestra mente esté entretenida, necesitamos dar estímulos positivos. Y la música es un estímulo positivo, necesario. Y que se puede vivir, de verdad. Y que se puede vivir viviendo con las medidas de seguridad que nos han dado, que son simples y sencillas, señores. Entonces, mascarilla, higiene en las manos y distancia. Se puede seguir viviendo con una sonrisa en los ojos, aunque ahora no se nos vea con las mascarillas. Soraya, que te vamos a escuchar en un minuto, pero adelántanos un poquito de lo que vamos a escuchar, de lo bueno. Bueno, pues quiero presentaros, porque no había tenido el honor de venir a presentaros ese lo bueno, que es una canción que se ha convertido en un himno, que durante estos tiempos y este verano ha sido una canción que ha mandado mucha energía, porque habla de las cosas importantes y sobre todo manda un mensaje muy conciso, que es, ahora viene lo bueno. Pase lo que pase, las cosas vendrán buenas. Claro que sí. Seguro que sí. Bueno, pues aquí... No hay mal que 100 años dure, como dice el dicho. No, no, 100 años no, por favor, Julia. Soraya. Adelante, Soraya. Gracias. 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 Bailemos y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar bailemos Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Ya viene lo bueno Ya viene lo bueno Ya viene lo bueno Ya viene lo bueno Sonido Ya viene lo bueno Muchas gracias ¡Gracias Soraya! ¡Gracias Soraya! ¡Gracias Soraya! ¡Gracias Soraya! ¡Gracias Soraya! ¡No se lo pierdan!